¿Silenciar a Trump? Noticia flash de Estados Unidos de América. Entérate, los fiscales oscuros amigos, pidieron a la jueza Tanya Charkin que emita una orden de protección para limitar la difusión por parte del expresidente de los detalles del caso que se sigue contra él. ¿Por qué será? Patriotas, el Departamento de Justicia tiene miedo y pidió el viernes a la juez federal Tanya Charkin, encargada de supervisar el caso penal contra Donald Trump en Washington, que intervenga después de que el expresidente publicara un post en Truth Social en el que prometía revancha contra quienes iniciaron contra él una caza de brujas y un intento de eliminar a un rival político. Los fiscales pidieron a la jueza, nombrada en su momento por Barack Obama, que emitiera una orden de protección en el caso un día después de que Trump se declarara no culpable de los cargos con respecto a las acusaciones de 2020. Argumentan que el expresidente tiene la costumbre de hablar públicamente sobre los detalles de los diversos procesos judiciales a los que se enfrenta. La orden, amigos, que es diferente de la llamada orden de Mordaza, limitaría la información que Trump y su equipo legal podrían compartir públicamente sobre el caso presentado por el abogado especial Jack Smith. En concreto, patriotas, los fiscales tienen miedo que se les voltee la arepa y se quemen. Además, señalaron específicamente el post de Donald Trump en la plataforma Truth Social en el que el expresidente escribió, si vas por mí, voy por ti. Y tú dime qué opinas. ¿Crees que es necesario una orden de silencio para el Titán? Si ellos creen que están obrando bien. ¿Por qué, tanto miedo? Regálame tu comentario porque acuérdate que los leemos todos. Dios los bendiga y que viva Trump Presidente 2024. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.